Por otro lado, luego de permanecer más de 100 días pro fugo de la justicia, Bruno Pacheco se había entregado a la Fiscalía. El exsecretario general de la Presidencia de la República buscaría convertirse en colaborador eficaz. El hombre de confianza del presidente de la República, Pedro Castillo, a quien se le encontró 20 mil dólares en Palacio de Gobierno, ya se encuentra a disposición de la Fiscalía. La noticia remeció el plano político la noche de este último lunes, luego de que la información se compartiera con los medios de comunicación. Bruno Pacheco, que es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, habría decidido acogerse a la colaboración eficaz para entregarse a la justicia este último 23 de julio, a las 11.15 de la noche, tras mantener diálogo con la Fiscalía y el equipo especial contra la corrupción del poder. Pacheco había desaparecido literalmente desde marzo del presente 2022, luego de que el Poder Judicial dictara 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de colusión agravada que lo vincula a una organización criminal, por el caso Provías Puente Tarata. Horas más tarde de la difusión del hecho, el Ministerio del Interior sumó una nueva baja, luego de que el viceministro de Orden Interno, Teniente General PNP en Retiro, Martín Parra Saldaña, presentara su carta de renuncia al ministro Willy Huerta, tras considerar la existencia de inestabilidad por cambios permanentes, además por la no publicación del aumento del más del 100% de la recompensa, por información del paradero de Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez. En Cajamarca...